¿Qué se le moja a la mujer cuando al hombre se le pone duro? ¡Lava aquí! ¡Hey! ¿Qué tal? Se dice el Toto y este video es para bufones.net Nos estamos congelando en la plaza del zapato ¡No hay pedo! Hicimos tres preguntas random Y esto fue lo que nos contestaron, plebe Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Sofía Kelly Brian Vía Fuerte Brian ¡A la verdad la de los Brian, güey! ¡Barlas! ¡Casiel! Sebastián, ¿qué onda? Ignacio Frida Cintia Miriam Frida ¿Cómo es una línea vertical? ¿Vertical? ¡Chon, chon, chon! ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿cuál es una línea vertical? Así O sea ¿Cómo es? Así, parada ¿Cómo? Parada ¿Cómo es una línea vertical? Así ya ¿Segura? Sí, sí ¿Vertical o horizontal? ¿Por qué? Porque sí ya Porque ya dijo, vente para acá, ya te metiste Era así, ¿no? Bueno, ¿así o cómo? ¿Recta o así? Recta ¿Seguro? Sí Sí, no, o sea Güey, no sé, no, o sea ¿Cuál es, güey? ¿Una línea vertical? ¿La que está así? ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Poco alicino! Yo así, yo una... Así ¿Dónde vayan a ver? ¡Toma! No sé, güey, tú dime No Tú me estás preguntando Arriba ¿Segura? Sí 300.000 personas se están viendo ahorita ¿Segura? Sí Ok, ¿seguro? Sí ¿O no es una línea vertical? No, derecho, así ¿Tú? Ok, mira Es que vertical creo que es así Y horizontal es así ¡Ay, cabrón! Creo, creo que sí, creo, creo Por eso Vota horizontal, vertical Sí, sí, estoy bien Vota así Así, así Ok, va, la segunda ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Más o menos como 300.000 personas se van a ver ¿Cuál es una línea vertical? Vertical, horizontal, ¿está bien? Sí se la sabe, vale Vota así, ¿no? ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí Sí ¿Segura? Verificadas ¿Segura? ¿Y esa cómo se llama? Municipal ¡Para si suspiramos! Una gente culta en la plaza, chingados ¿Qué prefieres? ¿Un hombre con cara así guapo pero con el cuerpo o un hombre acá bien musculoso pero con la cara así bien federica la cara bonita no pasa nada la cara bonita sí ok ok porque está más chido la carita como para presumir al muñeco y los sentimientos también pero primero la primero que prefieres en una mujer wey prefieres una mujer con cara fea pero con el cuerpo acá de diosa o prefieres una mujer bonita pero con el cuerpo y una bonita de culto y prefieres cara que culi igual 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 hoy estos son iguales ryan oficia es cierto no tiene sentido ahora no puede no puede hacer a trabajar mi negro porque lo mismo la cara de la zona chinga pues yo wey prefiero mejor la cara porque lo que vendemos el físico el cuerpo a la forma nada y nada de la ley alguna vez de su mujer todas un hombre feo un hombre feo gordo sí creo yo ok ok va 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 tu que prefieres un hombre una con cara fea pero bien mamado que bien sensual o un güey pues guapo pero un hombre feo con cara fea feo bonito sentimiento es lo importante cállate que me trate bien ok ok va es 2019 un hombre feo pero interesante la constelación de andrómeda el cinturón de orión adelante hay un hoyo negro a la izquierda para abajo está la cuarta no hay falla interesante como que sea bueno como dijiste ok ok que se le moja a la mujer cuando al hombre se le pone duro ay wey se le moja la mujer cuando al hombre se le pone duro no se okey le estamos haciendo así porque se te antojó o porque estabas pensando lo que sea no dije que su mente sucia es la que está navegando por esos mares ahhh ni idea ni idea ok ok y que fue lo que estaban pensando al cabrón nada okey no pues que es eso la empanada la empanada la empanada se le moja la empanada si a ver cuando al hombre se le pone duro el corazón a la mujer se le mojan los ojos güey juro que nunca nadie volverá a humillarme son bien pinches enfermos no tiene sentido no tiene sentido no se le diga el productor güey yo el mazapán güey la que? la pastufla ah caray eso si me interesa eh que le pasa que sera? la mazacuata güey son unos enfermos la panoche sin filtro padre sin filtro seguro? si cuando al hombre se le pone duro el corazon a la mujer se le mojan los ojos eres un enfermo eres un enfermo por que dijiste que la panoche? no es que es cuando estas caliente en eso si estoy de acuerdo con eso en ese sentido es asi si a huevo la hoja? la vaquita que? la vaquita? diablo señorita que? que? a ver que? una panoche a ver tu que se le moja a la mujer cuando al hombre se le pone duro? mi panoche como son? mal pensadas cuando al hombre se le pone duro el corazon a la mujer se le mojan los ojos bienvenidos a la sección de pregunto nes de instagram es sencillo aparecer en esta parte del vídeo solamente tienes que ir a seguirnos en nuestra cuenta de instagram facilito y dejar tu pregunta y así automáticamente en el siguiente vídeo vas a lucir bien guapetones como de estos chavos ahí es puro pura gente por un bufoniano chido a la primera pregunta sabes cuál es el producto más famoso de colombia y que viene en polvo contesta todo dar un segundo bueno no tomar tres segundos que pensaste porque la respuesta es el café no es eso que inhala si es blanco es el café maldito mal pensado ahí esa pregunta la hizo la hizo jonathan tres caustrolugo la siguiente pregunta la hizo pachi 23 57 y es porque ella no te ama la respuesta es de silla porque porque soy feo perro por eso a los feos nadie nos ama sólo nos usan como juguetes neje pereira 1291 lo que él dice y para qué chingados y nunca me responde es una persona que se está quejando al parecer porque siempre le deja mensajes al veto y el veto no le responde ya ves que el veto se ofrece a es bien mamón pues ya sabes siguiente pregunta max trupe cuando tendrán a una bufona que les dure más de dos meses oye a mí duró como seis meses hablando de eso estamos solicitando bufona si tú conoces por ahí a una chava simpática que le vale un poquito de madre el mundo que no le interesa todo este rollo pues que se contacte con nosotros por facebook instagram o twitter pero tiene que ser de aquí tiene que ser de aquí de tijuana porque si no pues si no va a haber un pedote no porque pues no va a poder venir a la sexta al igual la plaza hasta aquí el vídeo de hoy acuérdate darle like suscribirte aquí te vamos a dejar un vídeo viejito aquí te vamos a dejar un vídeo nuevo suscríbete a este canal suscríbete a este canal a este otro canal a todos los canales que van a aparecer aquí suscríbete vámonos vámonos que aquí espantan